Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picó. El Perú consolida su posición como el segundo exportador de palta del mundo. Hablemos de esto. Lo que muchos llaman el milagro agroexportador de Perú va a tocar hoy día el tema de la palta. De enero a febrero del 2024 se ha registrado respecto del mismo periodo del 2003 un aumento en volumen de exportación de más del 79% y en lo que es dinero un aumento de un 73%. Es decir, solo entre enero y febrero la exportación de palta ha recaudado casi 75 millones de dólares, mientras que en el 2022 en todo el año había recaudado alrededor de unos 900 millones de dólares. Es interesante remarcar que al analizar los mercados a los cuales se vienen exportando se está viendo una diversificación de mercados debido a que hasta el 2022 las exportaciones peruanas las agroexportaciones están concentrados en unos siete u ocho mercados. Hoy en día el mercado asiático, específicamente China, está aumentando su peso en el destino de la palta y si uno analiza los últimos cinco años el volumen de exportaciones a China ha aumentado en casi un 111%. ¿Por qué es tan importante la palta? Independientemente del volumen, independientemente de su peso en el consumo de los distintos países, es un producto que se produce en más de 16 regiones en Perú y lo que es interesante es que el 80% de la agricultura familiar, es decir, aquellas personas que no tienen más de una hectárea para producir, participan de esta cadena de exportaciones. Hay que recordar que Perú al día de hoy ya es el exportador número uno del mundo en lo que son arándanos, uvas, café y banano orgánico. De acuerdo a las proyecciones que vienen realizando distintas entidades, en el año 2027 Perú podría pasar a Chile como el principal exportador de frutas del mundo, lo cual se ve afianzado con una serie de noticias. En Chile ha habido un uso excesivo de la tierra y el agua, mientras que Perú en este momento recién estamos en 60 mil hectáreas productivas. Y en este momento hay varios proyectos que podrían triplicar esta cantidad de tierra productiva del sector agrícola, sin perjuicio a nuestro clima, que es espectacularmente bueno para todo esto, pero específicamente el proyecto Chineca en Ancash va a habilitar más de 30 mil hectáreas. Lo que es interesante de este proyecto es que va a estar cerca del megapuerto de Changkai, lo cual va a reducir dramáticamente los costos logísticos específicamente para exportar láser. Otro megaproyecto es Majes Ciguas 2, que está en Alequipa, que plantea habilitar más de 60 mil hectáreas y fortalecer las que actualmente ya están en producción. En una primera etapa se habilitarán cerca de 23 mil hectáreas. Y Xavimo y Shock 3, que pese a tener grandes problemas legales en este momento, pero que se deberían destrabar en la libertad que habilitaría 63 mil hectáreas más. El Perú cumple con todas las condiciones para ser el principal exportador del mundo de frutas. Tiene el clima, tiene la tierra, tiene el agua, tiene actualmente todos los productores una diversificación de mercados. Obviamente lo que hace falta es fortalecer el tema de la tecnología y una legislación que no ataque al sector agrícola y regresar a una legislación, como ya hemos comentado en anteriores cápsulas, que favorezca todo este boom de agroexportación. Comparte este vídeo y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos el resumen de este libro Good Insight, bueno por dentro, de la autora Becky Kennedy. El libro es sumamente interesante y básicamente trata, es bueno para todo padre, o inclusive para entender adolescentes o para entender inclusive los adultos, en las que se trata de separar lo que es la conducta de la identidad de la persona. Trata de entender que las personas pueden tener una reacción, pero no significa que sean malas personas o por una pataleta, un hijo no es un mal hijo. Te ha gustado.